After Party, 93, 31 Avenida, ya nos vemos, información, ahí con Raulito Vergara. Vamos a bailar, venga, y que venga el sabor, ¡Umbia! Esto es, para el famosísimo Checo, Y Rayo Láser, dice, porque no viene en moto, mucho menos en coche, Solo viene a apoyar a los perrones de la noche, ¡Magia! Rumba, si veis, sonido, yaquis, Cali, de Jamaica, hoy me caro en Jamaica, ¡Magia! ¡Magia! La gente de Bush, juega esa noche, Hoy para sonido magia, gracias, ¡Magia! ¡Magia! Por eso, cuando no, Eso, así se baila, Esa noche, ¿qué pasó con el tinte, Chucky? Fue un corazón, sin mi corazón, No veo mi logo en la pantalla, ingeniero, Después de tantas largas, llorada, Y me dándome sentir, Líquidenlo, Ese gatito rumba, Hace tiempo, Hace magia y aparecen en la pantalla, Échale gatito, vamos a bailar, Suave, Para sonido, Yenzi, A ver, Con eso nos vamos, gracias, Ya viene, Sonido, Chom, 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 oye, Venga, Sabor, Para el chilango, Esa noche nos acompaña el chilango, Y la Luisa, Échale Luisa, Para la mina, Con la mano arriba Luisa Eso Suavecito, muy buenas noches Aunque sea con letras minúsculas Eso Echele gatito rumba Echele mi logo aunque sea con letras minúsculas No hay problema Suave caral Atrás de la pantalla Así se llama, cual adiós Que me vas a ver Bien sin flores Suave Para el Charlie La gente de Mister Samba Suave Ya nos vamos A un breve receso Nuestro segundo sepa ahí en la noventa y la treinta y uno after party Noventa trece Ok, para las marques que hoy nos acompañan también un saludo super especial para las marques Que hoy se hace presente la gente de la Trinidad Tepanguatrisco de las Flores Como no, un super saludo para ellas hoy Así que damas y caballeros vamos a ir a un breve receso Vamos a dejarlos En